¡Vamos, vamos! Ay, ay, bien, no tomes de helado, a mí me gusta helado, pero en el... Ay, qué dolor de cabeza, ay, podemos seguir el programa después Ay, qué dolor, acá en el estómago, ay, qué caliente está mi cuerpo Ay, sí, pero el director, dale, ay Acá, estamos, en la cine, en la cine, de él Acá, doctora, doctora, señora, para, uy, uy, marita Ay, vamos a ver, vamos a llevar arriba la camisa A ver. Ah, vamos a llamar. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está? No sé, se encuentra más o menos. Más o menos. ¿Quiere que le haga? ¿Le ayude? ¿Le hago algo? No, está bien. Los reflejos, por favor. Los reflejos, los reflejos. Ricky, por favor, los reflejos. Ahí voy, ahí voy el martillo. Los reflejos, los reflejos. Mara. A ver. Los reflejos, las rodillas. Oye, ¿qué le pasa? Ay, corre así, doctora. Tiene los reflejos, recambió. No se preocupe, doctora, téngame esto también. Ricky. Por favor, aquí. Ricky, Ricky. Yo creo que hay que hacer una operación, Ricky. Hay que operar. ¡Hay que operar! Espera, mira, por favor, traiga el bisturí. ¡Ay, mi corte! ¿Qué? Mi corte. ¡Miren la sangre! ¡Sagre! ¡Doctora! ¡Doctora! ¿Qué le pasa? Si le mando un diálogo, me perrira. Yo estoy peorando. No, no, no. Yo estoy peorando. Me voy a morir. Doctora, ¿qué hacemos? ¿Qué no operar? ¿Y usted? ¿Yo? Y bueno, ya que estamos. Bueno, traiga el instrumental. Traiga. Muy bien, ve a morar. ¿Sigue? Ay, sí, no se muevan. Sigue, me duele. Igual. No se preocupe, prima. Y eso no. ¿Y eso? No, no, no. No, 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 sin aguja, no. Vale, le vamos a poner anestesia. ¿Qué le ponemos? ¿Anestesia local o total? Total. Total. No, yo no quiero. Anestesia total. Muy bien, bueno. Venga, doctora. Tenga mi micrófono. Un soquete. ¿Cómo no le va a doler la panza? Ay, señora. ¿Cómo va a tener un soquete? ¿Qué? Ah, una flor. Ah, no se tiene que comer flores. Una bombacha. Señora, ¿cómo se come una bombacha? Chips. ¿Qué? Un carácter. ¿Está mejorando? ¿Está mejorando? Sí. Ay, qué buena. Un reloj. Señora, no tiene que comer esas cosas. Bueno, aguja y hilo para coser. Ya nos vamos terminando. ¿Se siente mejor? Aguja y jazón. No, no. No. No, una buca para coser. Hasta gracias. Bueno, déjala. No, no. No, no, no. ¿Si no? No. No, no. Me voy. Y así es mejor. Listo. Bueno. ¿Está listo? Ahora, ahora la voy a despertar. A ver, Mara. 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 Marita. Mara. Ay, no se despierta. Es re peligroso si no se despierta después. Ay, doctor, señora enfermera. ¿Qué hacemos ahora? ¿Eh? ¿Qué hacemos? Algo. Piense en algo. Ay, je, 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 je. Vamos a ver si le ponemos a ver. Ay, je, je, je. ¡Ah! No. ¡Ah! Fíjese, doctor, cómo está. Mara. 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 No te vueltas más, ¿eh? ¿Quién lo pedó? Él. ¿Quién lo pedó? Él. Yo dije, doctor, yo dije, acusa, ¿no? Vino pedada, Ricky. ¿Cómo? Vino pedada, Ricky. ¡Bien! 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 Ah, si se puede levantar, ¿no? ¡Bien! Después, después. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias por venir, los muchachos de esto. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, otra vida más que han salvado. Vos la han salvado, Ricky. Ah, ¿cómo haces el trabajo? ¿Bien? Bien, bien. Bastante. Bueno, qué bueno. Sí, Mara. Mara, te presento. Ay, 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 ay. Bien. Muy bien. Ahora ya estoy. ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Eso tenía... Eso acá. Eso es mi bisturí. ¿De qué? Es la anestesia total. Gracias, doctor. Nada, nada. Vení. Gracias, doctor. Sí. Porque... ¿De quién? Sí. Mira. Sí. Porque uno le... Cuando... ¡Volvemos! ¡Pronto! ¡Rique! ¡Qué, Rique! ¡Fue de propósito! ¡Rique! ¡A ti quiero, Rique! ¡Ay, mi amigo! ¡A ti quiero! ¡A ti quiero, Rique! ¡Fue de propósito!